Un grupo de por lo menos 50 padres de familia de la comunidad de Río Santiago, perteneciente al municipio de Atoyaga en la parte media de la sierra, bloquearon de manera intermitente la carretera federal Acapulcos y Guatanejo a la altura del entronque de la comunidad de Tititlán, justo frente a las instalaciones del CBT-177. Esto con la intención de exigir a la Secretaría de Educación Guerrero envíen un maestro de educación física, ya que el que estaba fue cambiado a otro centro de trabajo. Los quejosos dijeron que tienen varios meses solicitando el recurso y no han tenido respuestas favorables, aparte de que esta situación terminó por enfadarlos y fue que decidieron bloquear la carretera entre las 9 y 9.30 de la mañana, justo cuando había mucho tráfico por el lugar. Quienes encabezaron este movimiento fueron Marisela Vázquez Navarrete, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, y Daniel Garibay Castro, director de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, que desde hace algunos meses señalaron habían solicitado de manera institucional a las autoridades de la Delegación de los Servicios Educativos la asignación de un profesor, debido a que los estudiantes ya presentan atraso en esta materia. Posteriormente y luego de un diálogo vía telefónica, los quejosos accedieron a platicar con las autoridades educativas en una oficina alterna, por lo que decidieron retirar el bloqueo y sobre la carretera habían dispuesto piedras y troncos que fueron retirados para que de esa manera la vialidad fluyera sin ningún problema. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.